Goma, el nuevo rey del mundo demoníaco, ha viajado a la tierra para convertir a todo aquel que luchó contra Majin Buu en un infante, incluyendo a sus amigos y a los niños en bebés. Solo hay un detalle, Goma esperaba que Shenlong le concediera tres deseos, pero eso es solo para usuarios frecuentes, los primerizos solo obtienen uno. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Vegeta y Goku, quienes andaban entrenando, casi le caen encima al pequeño Krillin, en ese momento se dan cuenta de que son niños, y así poco a poco todos se van percatando de lo sucedido. Como está re encauronado, si hubiese sabido que solo tenía un deseo, habría pedido el tercer ojo malvado, le pregunta a Neva si no puede obtener las esferas del reino demoníaco a como lo hizo con estas, solo atrayéndolas. Pero en él, primero los Tamagamis deberían ser derrotados, la otra opción sería hacer nuevamente el ritual con estas esferas, solo que ni siquiera Neva es capaz de hacerlo dos veces seguidas. Tegueso trata de animarlo, pues por lo menos consiguió hacerlos inofensivos, además para inhabilitar las esferas del dragón, raptan a Tendeh. Regresando a la pachanga, vemos algo muy chistoso, y es que Goten y Trunks hablan entre ellos en idioma bebé. Ellos solo se ponen a jugar, Mr. Satan les comenta que no todos se encogieron, ya que el personal continúa igual, al menos Bulma y Milk están contentas con su rejuvenecida piel. Desde la perspectiva de Krilin, no los hicieron niños, solo los encogieron, pues por dentro siguen siendo iguales, pero él está casi igualito, siempre ha sido chaparro igual que Vegeta. El supremo Kaiosama ha avisado de una presencia desagradable en el templo, Goku intenta volar allá, pero rápidamente pierde el control, su cuerpo se encogió repentinamente y por eso no está acostumbrado. Ahí está el maestro Roshi, otro más contento con volver a ser un chamaco. Kibito será quien los lleva al templo, a lo que Picoro igual se apunta. Popito les da la bienvenida muy tranquilamente, y les comenta que unos hombres se llevaron a Tendeh, tenían orejas puntiagudas y desean venir del reino demoníaco. Eso llama fuertemente la atención del supremo Kaiosama, y todos quedan sorprendidos cuando escuchan que uno de ellos era muy parecido a él. Los llamaban de Gesu, ese es su hermano menor. También había otro bajito y arrogante, y un viejo Namekusein llamado Neva. Ahora quien para oreja es Picoro. Les cuenta que Neva solía ser el Namekiano legendario que protegía las esferas del dragón en la soledad del reino demoníaco. Así el pequeño Impopo les cuenta todo lo sucedido. Goku quiere ir de inmediato a rescatar a Tendeh. El detalle es que entrar al reino demoníaco es sumamente difícil. El supremo le pide a Kibito ir por una vieja nave. Hace mucho tiempo el mismo lo usó para llegar a este universo. Lástima que ya no sirve. No enciende. Tal vez necesite que le pase un batería como a Bocho Viejo. Y si eso no sirve, pues hay que recorrer a Bulma. Quieren irla a buscar, pero continúan sin poder controlar su cuerpo. Paso máquina. Picorito quedó re madreado con solo un estrellón. Kibito se lanza por Bulma y también Vegeta, quien anda en busca de venganza. Ese Kibito ha resultado ser el único útil hasta ahora. Bulma describe la nave como una completa chatarra. Sería mejor que la vendieran a Fierro Viejo, a ver si le ganan unos pesitos. Resulta que recibió muchos golpes durante la batalla de Goku y Vegeta contra Majin Buu. Después de echarle un vistazo, Bulma asegura poder arreglarlo. Solo que le tomará unos 10 días. Goku teme que si tardan tanto, podrían mandar a atender al otro mundo. El Kaio piensa que si se lo llevaron, es porque deben necesitarlo vivo. Hablando de necesidades, Bulma necesita un taller, máquinas, robots asistentes y que Kibito le sirva de transporte. Solo con esta máquina podrán entrar al mundo demoníaco. Dos días después, Goku entrena para acostumbrarse a su nuevo cuerpo. Aún no consigue dimensionar el alcance de sus golpes. Bulma chambea en reparar la nave, y el resto piensa cómo lo harán para volver a la normalidad. Pero el chingao Kakarotu anda derrumbando el templo, no los deja concentrarse. Piensa que si continúa así, le llevará muchísimo tiempo acostumbrarse a su tamaño. Piensa, 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 y algo se le ocurre. Así que solo se despide de sus amigos. El supremo les cuenta que no todos en el reino demoníaco tienen orejas puntiagudas. Pero sí la mayoría. Tiempo atrás, algunos decidieron marcharse de ahí y gobernar otros planetas. Y muchos Majin se fueron del reino demoníaco. Luego se prohibió viajar, y ahora se necesita un permiso para salir y entrar al reino demoníaco. De pronto sale Bulma para pedirle a Kibito que se teletransporte y vaya por la cena. Es mucho más eficiente que Herits, Kidifut y cualquier otra compañía. Goku llega con el maestro Karin, pero no está ni tantito sorprendido de verlo pequeño. Sabe todo lo que sucedió. En ocasiones mira el mundo terrenal desde aquí arriba. Tiene mucho tiempo libre. El punto es que está ahí en búsqueda de su báculo sagrado. Solía estar en la cima, pero hace mucho que nadie lo utiliza. Piensa dónde podría estar, y recuerda que lo tiene el maestro Roshi. Al ver que Goku está muy torpe para volar, le recomiendo utilizar la nueva voladora, pero en él. Por ahora lleva mucha prisa. Se encuentra con el maestro Roshi, posando felizmente con su nuevo cuerpo. Ahora que es joven, hay muchas cosas que quiere hacer. En cuanto al báculo sagrado, ni siquiera recuerdo tenerlo. Por más que intenta recordar, no lo consigue. Y es que lo tiene afuera como tendedero para colgar sus chones. Después llega justito a tiempo para cenar. Pero antes les muestra su nueva adquisición. Y les realiza una sorprendente demostración. Ya viéndolo sorprendido, le entra al banquete. Justito a Bulma se le ocurre que todo habría sido más fácil si Kibito llevaba la nave a la Corporación Cápsula. Goku le pregunta a Picoro si conoce algo del reino demoníaco. Le responde que solo escuchó historias. Al parecer los Namekianos vivían en un lugar agradable. Pero escaparon de ahí porque no les gusta ser gobernados. De repente son sorprendidos por un destello. Parece que alguien o algo se aproxima a ellos. Picoro no detecta maldad. Pero puede que sus sentidos no funcionen ahora que es un niño. Bulma mejor se oculta. Popo les dice que es la nave de antes. La que usaron los del reino demoníaco. Así que este podría ser el enemigo. No obstante el color es diferente. Por si las dudas se ponen en posición de combate. Y ven a un sujeto salir de la nave. Por sus orejas deducen que viene del reino demoníaco. Y así es. Está buscando a Goku. Ya que debe hacerle una petición. Goku quiere saber quién es ese tal Goma. Es un Majin malvado que se convirtió en rey. Después de la muerte de Dabura. Ahora todo tiene sentido para el Supremo Kaiyo. E encaja perfectamente con la descripción de bajito y arrogante. Fue el quien se llevó a Dende. Es un Majin al que no deben subestimar. Resalta que es muy poderoso e ingenioso. El Supremo Kaiyo quiere saber cómo sabe quién es Goku. Fue por el rey del tercer mundo demoníaco. Vio su pelea contra Majin Buu en el monitor mágico. El mismo rey le ordenó que viniera en secreto. Bulma ya habiendo agarrado tantita confianza con Glorio. Le pide que le deje revisar su nave. Así tendrá una referencia para reparar la de ellos. Parece que se refiere a su avión. No es una nave como tal. Pues no suele volar en el espacio. Pero está bueno. Que la revise lo más rápido que pueda. Shin le advierte a Goku no confiar en Glorio. Él no sabía que los habían convertido en niños. Y aún así no se sorprendió. Aunque tal vez sea porque el rey se lo comentó. Bulma con tan solo unos segunditos o minutos. Entiende cómo funciona la nave. Así que terminará antes de lo esperado. Goku corre con el niño chiquito a subirse en el avión. Vegeta también se apunta. Deben recuperar las esferas del dragón. Para dejar de ser niños. Glorio le responde que en el avión solo entran tres. Ja, como chinga. Si son niños. Pueden ir apretados. Lástima que el supremo Kaiosama. Apoya el argumento de que solo pueden ir tres. Será cuando Bulma regla el otro. Goku se despide. Y lleno de emoción parte al reino demoníaco. Así termina el segundo episodio de Dragon Ball Daima. Cuenta el momento con 139 votos. Que suman una calificación de 8.2. Al parecer este nuevo episodio ha sido muy bien recibido por parte del fandom. Quienes han resaltado lo agradable que fue. Ver nuevamente al maestro Karin. La única cuestión es que esta serie se torna muy parecida a Dragon Ball GT. Solo se espera que tenga mejores villanos. Y hablando de ello. Goma tiene un gran parecido a Pilaf. Parece más antagonista cómico que uno serio. Habrá que esperar a que tal vez haya otro villano. O que se quite la máscara de cómico. Para que demuestre lo que advirtió el supremo Kaiosama. Si el video te gustó. Deja tu poderoso like. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones. Y comenta que te ha parecido este segundo capítulo. Gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!